A comprarle, me acuerdo, el regalito al niño. Y allí estábamos de cachondeo. Y ya llevaba a mi marido dos horas muerto. Y yo cuando pienso eso es que no veo. El caso que me fui corriendo a llamar a mi vecina. Y digo, no estás feliz. Y dice, sí, está en la cama. ¿Te pasa algo, Rosy? Y dice, llamo a la ventana. Y digo, no, déjalo, déjalo, déjalo. Y dice, no, 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 te pasa algo. Entonces se levantó Félix, me llevó. Y digo, Ángel está desaparecido desde esta mañana. Y me llaman de que está la grúa abandonada. Y ahora me llama la policía, que si ya sé, los de mi marido, el municipal. Y dice, no te preocupes, venga, a ver qué le va a pasar, vamos. Y el niño ha ido con la bicicleta a buscar a su padre. Nos fuimos y estaba el pobre así. Lo viste llorando. ¿Tu hijo fue el que encontró? El cuerpo lo vio su hijo el primero. Ahora estuvo un año pobre, sin decir esto de la edad, ni lo mencionaba. Le costaba. Y claro, pues imagínate tú, tres niños, de como decía una vecina, lo tenían todo y no tenían nada. Y así. Y nos compramos los primeros billetes que había para París. Y fuimos a París y pues como la idea que nosotros teníamos era que había estado herido y que había estado en ambulancia y tal, pues recorriendo todos los hospitales. Pero claro, vas hospital por hospital por hospital, nos dividimos porque, a ver, París es enorme. Entonces, vete aquí, vete aquí, pregunta. Se hace muy, muy, muy duro. Muy complicado. Muy, 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 muy complicado. ¿Cómo os enteráis vosotros de la noticia? Pues estaba en la radio, tenía la radio puesto porque teníamos, la mujer y yo estábamos en un bar, llevábamos un bar de un colegio y yo tenía la radio puesto. Y a seis de la mañana oigo, oigo, que va y va a coar, percibamente fue el mío. Ya me salí de allí, se lo digo a la mujer, pues, nada. Es recordarlo a eso, una historia, un valor. ¿Tú cómo te enteras de la noticia? ¿Quién te llama? ¿Quién te lo comunica? Pues mira, nadie me llama, te veo por la televisión. Me acuerdo que había un programa, estos de entretenimiento, y empezaron a aparecer los subtítulos. Abajo en pantalla. Empecé a leer y leí que había habido un atentado en Vitoria. Además fue todo muy rápido, que el político que había subido el atentado era Fernando Buesa. Yo sabía que mi hermano estaba de esconda con Fernando Buesa. Lo que no sabía es que esa semana le tocaba trabajar con él. Cogí el móvil y llamé. Y se acabó. Cuando dieron la noticia a las 8 menos 10, yo dije, es Ángel. Salí corriendo de la tienda, fui a buscar a Camelia. Le dije, mira, ¿qué me pasa esto, Camelia? ¿Estás loca? ¿Estás loca? Digo, que sí, Camelia, que sí. Y bajábamos, y según bajábamos, ya subía mi marido a buscarme. Cogí, me bajé, me subí con él. Y cuando llegamos al Antiguo, yo allí ya me puse loca. Porque yo lo que quería era verlo. A ver dónde está, pues no, pues no podía, no podía verlo. Ya me llevaron a verlo. Me dejaron subir a verlo. De verdad. Yo pensaba que estaba vivo el pobre, pero no estaba vivo. Estaba muerto. Hombre, pues a mí lo que me resulta triste es, más que por mí, es por las personas que me han rodeado. Y que me rodean. Y que no he estado atenta a su proceso. No he estado atenta. Y han vivido un proceso. Mis hijos adolescentes, que fue muy duro. Mis hermanos. Mi pareja. Ellos han vivido un proceso. Y lo han vivido en silencio. Que es lo peor. Porque no han querido comunicar. No han querido hablar. Para no, como dice, no hablamos porque es remover, es remover. ¿Y qué hacemos? Nos callamos, nos callamos, nos lo guardamos. Eso me produce tristeza. Luego yo estaba en un descanso, en la academia, en un descanso. Y en ese momento pasó un chico y nos informó. Bueno, pero oye, que joder, han matado a alguien ahí, habiendo atentado. Ahí en Amara, y han matado a... Y a mí se me ocurrió preguntar, ¿y sabes el nombre de quién? No pensando que pudiera haber sido mi padre, ¿no? Y dijo, pues sí. Bueno, dijo, sí, el padre de motos, un jugador de baloncesto de Tascatua. Yo era mi hermano, entonces jugaba baloncesto en el equipo local. Me la conocí en la ciudad. Bueno, buenos días. Después de estos testimonios que podríamos estar poniendo uno tras otro, tras otro, durante días, puesto que, por desgracia, son muchas las víctimas del terrorismo y muchas que podrían contar cómo se desarrollaron sus primeros minutos después de un atentado terrorista, que menos que empezar pidiendo un minuto de silencio por todos los que no pueden estar hoy aquí y que se han visto reflejados en estos testimonios. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias a los alumnos que estáis hoy aquí acompañándonos. Muchos de vosotros estudiáis Derecho, otros Psicología, con lo cual, pues hoy va a ser un día importante donde creo que vais a aprender muchas cosas y donde nos podéis ayudar mucho a las víctimas del terrorismo. Después de un atentado terrorista, aquí hemos visto testimonio de víctimas de hace muchos años, pero las víctimas del terrorismo que siguen, por desgracia, a día de hoy, siguen pasando lo mismo, el mismo dolor, y tan necesario es una buena atención primaria. Después de un atentado terrorista, hoy, como no era entonces, que no contábamos con los medios adecuados, hoy creemos que lo tenemos. Luego los profesionales entrarán, como Natalia y Antonio, en el tema jurídico y psicológico, a desarrollar más conciso y más profesionalmente los diferentes temas que vamos a tratar a lo largo de la mañana. Pero yo lo que voy a haceros va a ser una introducción y luego a desarrollaros un poco el protocolo de actuación que durante años llevamos ejerciendo en la Asociación Víctima del Terrorismo, que, afortunadamente, hasta ahora no hemos tenido que poner en práctica y que lo hemos puesto después de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Tenemos demostrado que es muy importante una intervención a corto plazo y en una emergencia, puesto que esa intervención primaria es la que puede reducir en muy mucho lo que luego puede ocurrir a lo largo de los años, que son los diferentes trastornos psicológicos que pueden sufrir las víctimas del terrorismo. Una intervención improvisada y sin profesionales adecuados, lo que puede hacer es más daño que bien. Los voluntarios tienen que estar preparados y los psicólogos tienen que ser especializados en víctimas del terrorismo. Por eso, desde la Asociación Víctimas del Terrorismo, desde hace años, siendo Ángeles Pedraza presidenta, se hizo un convenio con la Universidad Complutense de Madrid, donde lo que hacemos es formar los profesionales que trabajan en la asociación. Están formados en la Universidad Complutense y tienen una especialidad en víctimas del terrorismo. O sea, no cualquier psicólogo puede ser muy bueno en otras cosas, pero no en víctimas del terrorismo. Por eso la importancia de que los profesionales que atiendan a las víctimas del terrorismo sean profesionales que están preparados para ellos. Nunca la buena voluntad puede sufrir a la formación especializada y al entrenamiento. Por eso nosotros entrenamos, por eso nuestros psicólogos trabajan con víctimas del terrorismo diariamente y puede haber muchos voluntarios, pero que si no tienen esa especialidad, como he dicho, pueden hacer más daño que bien. Por eso es importante contar con un plan de actuación después de los atentados terroristas y estar muy coordinados con las instituciones. Todo esto emana en muy mucho en la Ley 29-2011, que es una ley integral que podrían explicar perfectamente las subdirectoras y la directora de apoyo a víctimas del terrorismo que nos acompañan hoy. Y que es una coordinación entre el Ministerio, que tiene que desarrollar esta ley y este reglamento que la desarrolla, y la Asociación Víctimas del Terrorismo, que trabaja día a día en el campo de la víctima y en sus problemáticas. Es importante las leyes, pero es importante que estemos coordinados tanto con el Ministerio, con la Ley 29-2011, que dice muchas cosas que yo no voy a aburrir a desarrollaros, puesto que sería muy largo y no es el tema que tenemos que tratar hoy aquí. Pero las actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la protección de las víctimas vienen en el título segundo, tiene muchos artículos, pero yo me quedo con uno, que es la disposición final primera, que es el desarrollo reglamentario. El Gobierno, en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, a propuesta de los Ministerios de Justicia, Economía, Hacienda, Interior y Trabajo, desarrollará reglamentariamente lo dispuesto en la ley. En el plazo de un año, la Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los protocolos de actuación. Para situaciones derivadas de un atentado terrorista, igualmente, en dicho plazo, impulsará y coordinará la elaboración, ejecución y difusión de los protocolos de actuación por parte del conjunto de las Administraciones públicas competentes en la materia. Bueno, dicho esto, nosotros llevamos años trabajando muy codo a codo con el Ministerio del Interior, que es el que ha tenido que desarrollar el reglamento, coordinando muchas veces desde estar de acuerdo con lo que se hace y otras veces desde la discrepancia, puesto que los puntos de vista de los profesionales del Ministerio y los que tenemos que estar día a día con las víctimas de terrorismo, pues muchas veces son diferentes. Pero intentando sumar todos para que la mejor atención a la víctima sea la que se le puede dar en este país. Y creo que es algo que se ha conseguido mucho. De lo que veíamos ahí, de los relatos de lo que ocurría en los años 80, en los años 90, por supuesto, estamos hoy en día, afortunadamente, estamos años luz de todo aquello. Muchas de las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas, por lo cual eso genera un problema importante. Lo hemos visto en Cataluña, que es difícil trabajar mano a mano con Cataluña. Lo hemos visto. Afortunadamente, ahora tenemos un proyecto de ley en la Comunidad de Madrid. Hoy está aquí el responsable, el nuevo flamante responsable de víctimas de la Comunidad de Madrid, Carlos Urquijo, que sabe mucho de víctimas, puesto que ha sido delegado del Gobierno en el País Vasco y hemos trabajado de la mano de él durante muchos años. Y esperemos que él también le dé un impulso importante. Contamos con eso, porque al final las comunidades autónomas son las que van a tener que desarrollar todo este tipo de protocolos, aunque vayan de la mano del Ministerio, pero la comunidad autónoma tiene muchas competencias y ahí va a ser la importancia de que trabajemos muy coordinados con ellos y seamos capaces de hacer un protocolo importante para después de un atentado terrorista, que ojalá nunca suceda, pero si sucede como ha ocurrido en Cataluña, que lo tengamos previsto. Y ya entro en un poco lo que es el plan de emergencia por el atentado terrorista que lleva a cabo durante años la Asociación Víctima del Terrorismo. Tenemos unos criterios básicos del plan. Uno, que es el básico. Todo plan de emergencia debe permitir ofrecer una primera respuesta de emergencia y sobre esta respuesta se debe informar a todos los departamentos y personal que vaya a participar en el plan de emergencia. Tiene que ser flexible, pues se debe adaptar a cada momento y a cada situación. Conocido. Todas las personas que intervienen en dicho plan tienen que conocerlo a la perfección. Ejercitado. Cada poco tiempo hay que hacer prácticas con él para que luego no nos sorprenda en el momento de un atentado terrorista con el estrés que se causa en todos los profesionales también. Y actualizado. En cada momento hay que irlo actualizando a las necesidades que va pidiendo día a día las evoluciones que va teniendo el país. Tenemos unas funciones básicas del plan. Funciones integradoras. Coordinadores. Los coordinadores tienen que tener claro y conciso todos los departamentos que tienen a su disposición para saber utilizarlos. Y el responsable máximo del plan, el coordinador general, es el que tiene que coordinar a todos sus coordinadores. Reunión de recursos. Es necesario tener todos los recursos disponibles, tanto humanos como materiales. En caso de emergencia nadie nos va a avisar cuando hay un atentado terrorista. Con lo cual siempre tenemos que estar preparados para que en cualquier momento pueda suceder un atentado. Y las comunicaciones. Es algo que llevamos hoy en día, es algo fácil porque nos comunicamos a través de los teléfonos móviles y a través de los coordinadores vamos coordinando toda la acción después de un atentado terrorista. Tenemos diferentes niveles de trabajo que organizamos una vez que sabemos lo que ha ocurrido en el atentado y qué tipo de atentado es. Nivel cero, que es un atentado sin víctimas. Nivel uno, que es un atentado con heridos. Y nivel dos, atentado con víctimas mortales. Dependiendo del atentado, así sabemos cuál es la respuesta que tenemos que dar. Es muy importante el departamento de prensa, aunque luego una compañera tiene una exposición al final de la mañana donde os explicará todo lo que hace el departamento de prensa a la UBT, a qué se dedica. Pero es importantísimo tener una información actualizada de los acontecimientos a través de las redes sociales. Descubrimos hace años que lo que más llega a la gente y es más inmediato son las redes sociales. Entonces, en todo momento tienes que ser muy serio y dar una información veraz y puntual de lo que va sucediendo para que la gente esté informada. Atención a los medios de comunicación. En estos últimos atentados, luego lo contará nuestra jefa de prensa, Leire, os contará cómo los medios de comunicación se pusieron en contacto con nosotros para coordinar un poco la respuesta que tenían que dar en los medios. Nosotros teníamos la información, ellos no, y nosotros les dábamos la información siempre tratada con mucho cuidado para no hacer daño a las víctimas, siempre evitando las imágenes, que también luego os contará ella. Y esa atención a los medios de comunicación es muy importante. Y luego, automáticamente, ponemos en marcha campañas de concienciación social. Hay que concienciar el estoz a las imágenes explícitas y, sobre todo, concienciar a los ciudadanos de lo que está ocurriendo. O sea, es muy habitual ver a la gente con los teléfonos móviles, grabando escenas dantescas y colgándolos en las redes. Nosotros, desde el momento uno, empezamos a poner tweets y empezamos a movernos en las redes para evitar este tipo de imágenes. Todo lo hacemos a través de un comunicado de prensa que mandamos a todos los medios de comunicación para que todos sepan la línea de actuación por parte de la UET. El departamento jurídico y social es algo que luego os explicará mi compañero Antonio, pero es muy importante también la atención a la víctima, la atención jurídica después de un atentado terrorista y la atención social. La víctima se queda desprotegida, no sabe qué ha pasado, no está preparado para ella y es muy importante que haya profesionales también en este campo que se pongan en contacto con la víctima desde el primer momento y le expliquen profesionalmente, sabiendo cómo tratarlo, qué pasos tiene que dar desde el primer momento, para evitar que luego, años después, esa víctima tenga problemas y tenga que sufrir una doble victimización en los tribunales de justicia. Y el departamento de delegaciones. Es un departamento muy importante para nosotros. Nosotros tenemos muchas delegaciones, 14 delegaciones en la geografía nacional y tenemos un delegado en cada provincia. Los delegados de cada provincia se mantienen alerta cuando ha surgido el atentado dentro de su provincia y si son de su comunidad autónoma son los primeros que intervienen y se ponen en contacto con él. Nuestros delegados son a la vez víctimas del terrorismo, que han tenido que sufrir en sus carnes todo lo que va a sufrir a partir de ese momento la víctima, con lo cual la empatía con esa víctima es mucho mayor, aparte de estar preparados por nuestros psicólogos para saber cómo atender esa primera toma de contacto, porque igual no ha llegado ni siquiera el psicólogo, dependiendo en qué sitio la geografía nacional sea, no ha llegado el psicólogo y esa primera toma de contacto la hace el delegado. En el caso de Cambril y Barcelona fue nuestro delegado el que se trasladó a los hospitales, el que estuvo en contacto con las víctimas, el delegado de Aragón. Posteriormente, ya el departamento psicosocial, lo contará Natalia en un momento, es la que hace todo el seguimiento de cómo están las víctimas. Y bueno, yo voy a pasar ya la palabra, porque tampoco me voy a extender mucho, creo que los profesionales son quienes mejor y con más datos os van a contar os van a contar todo lo que hace la asociación en ese primer momento. Todo lo que os van a contar, mucho gira sobre los atentados de Barcelona y Cambril, pero bueno, se hace extensivo para todos los atentados que hemos sufrido y que podamos sufrir en el territorio nacional y en el extranjero, puesto que luego también Natalia os desarrollará una red europea de psicólogos que se ha creado, que coordina la UBT, para que en todos los sitios de Europa que haya un atentado terrorista, también estemos coordinados con ello para poder dar esa asistencia y que esté todo organizado desde la Asociación Víctimas del Terrorismo. Con lo cual, os paso con Natalia, que os va a explicar mucho mejor y más profesionalmente toda la atención que se da a las víctimas del terrorismo desde el Departamento Psicosocial. Gracias. Hola, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar hoy aquí. Reitero el agradecimiento a todas las autoridades, víctimas y alumnos que hoy nos acompañan. Lo que os voy a pedir ahora es que hagamos un poco memoria diez minutos hacia atrás al vídeo que hemos visto. Rosa, que era la primera víctima que salía en el vídeo, decía algo así como «Me llama la policía y me pregunta si ya sé lo de mi marido». El niño, refiriéndose a su hijo, fue el que encontró el cuerpo. Cristina González, víctima del atentado de Bataclan, su hermano falleció allí, dice «Nos compramos los primeros billetes a París, recorrimos todos los hospitales, hospital por hospital, nos dividimos». Benedicto y Lorena, Benedicto falleció, fue asesinado su hijo en el País Vasco y Lorena fue asesinado su marido. Ambos se enteraron, Benedicto, por la radio y Lorena se enteró por la televisión. Genoveva, dice «Dieron la noticia a las ocho menos diez y yo ya sabía que era Ángel. Quería verlo, pero no podía. Cuando lo vi, estaba muerto. Yo pensaba que estaba vivo». Y José Motos, que también asesinaron a su padre, dice «Estaba en un descanso, pasó un chico y nos dijo que había habido un atentado. Le pregunté y me dijo que era el padre de Motos». Sí que es cierto, la mayor parte de estos atentados son atentados de los años 80, de los años 90, pero como habéis visto, también tenemos atentados del año 2015, de los atentados más recientes. Porque trabajamos por y para las víctimas, profesionales, autoridades, alumnos, que quizá en un futuro lo hagáis y trabajéis con este tipo de población, reiteramos, no nos podemos permitir esto. No nos podemos permitir que sea el hijo de Rosa el que se entere que su padre ha sido asesinado y que encuentre él el cuerpo. Tampoco nos podemos permitir que Cristina y su familia deambulen un día y medio solos, de hospital en hospital, sabiendo dónde está su hermano, cuando principalmente estaba desde el primer momento en la morgue, ya que no salió vivo de la sala Bataclan. Tampoco nos podemos permitir que Benedicto y Lorena, se enteren de que su hijo o su hermano han sido asesinados en un atentado terrorista por un medio de comunicación. No nos podemos permitir que un medio de comunicación sepa antes que el propio familiar que ha habido un atentado terrorista y que sus seres queridos han sido asesinados en el mismo. Tampoco nos podemos permitir que Genoveva entre al hospital a ver a su hijo pensando que estaba vivo y cuando realmente entra se da cuenta que está muerto. Por todo esto, necesitamos elaborar protocolos de atención inmediata y de emergencia para las víctimas. No podemos evitar que haya un atentado terrorista, pero es de nuestra obligación evitar que la víctima sufra más. ¿Por qué? Aquí hablo un poco de lo que comentaba ahora hace un momento Miguel. Porque haciendo una buena intervención a corto plazo y en la emergencia, reducimos la presencia de trastornos psicopatológicos posteriores. Esto no lo dice ni Natalia, ni lo dice cualquier miembro que trabaja en la UBT. Lo dicen los miles de estudios que corroboran estos datos. ¿Por qué? Porque cuando manejamos los síntomas disociativos, manejamos los primeros síntomas de estrés agudo, de ataques de pánico, nos aseguramos de que exista una prevalencia menor de los diferentes trastornos más prevalentes que se dan en las víctimas, que es el trastorno estrés postraumático, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Lo decía Miguel, una intervención improvisada puede provocar tanto o más daño que la problemática en sí misma. ¿Qué queremos conseguir? Primero, proteger. Es necesario proteger a la víctima de nuevos daños y de nuevas exposiciones a estímulos traumáticos. Lo que dicen los estímulos es que hay uno de los factores de riesgo que aumenta la probabilidad de que las víctimas sufran mayores trastornos psicopatológicos es el tiempo que la persona está expuesta. Es decir, no es lo mismo que una víctima esté cinco minutos herida en las ramblas que esté una hora y media, porque la cantidad de estímulos traumáticos a los que se tiene que exponer va a ser mucho mayor y, por lo tanto, las consecuencias psicopatológicas también lo van a ser. Segundo, tenemos que dirigir. Es decir, las víctimas posibles que estén en un estado de shock o experimentando algún grado de disociación que se producen estos fenómenos cuando la persona experimenta algún grado de una situación traumática. Por ello, tenemos que dirigir a la víctima fuera de la zona de peligro. Lo más importante es devolverle el control a la víctima, devolverle, entre comillas, la poca seguridad que nosotros podamos. Por eso, nos tenemos que dirigir, nos tenemos que presentar y especificar cuál es nuestra función. Por ejemplo, hola, buenas tardes, soy Natalia, soy psicóloga de la Asociación de Víctimas y ahora te voy a acompañar con dos compañeros a beber un poco de agua o a estar un poco más tranquila. Es importante que ellos sepan quiénes somos y cuál es nuestra función para que vuelvan a recuperar la confianza en alguien. Y, por último, tenemos que conectar. Tenemos que conectar con la víctima, ofrecerle soporte, cubrir todas las necesidades que sean necesarias y jamás emitir ningún juicio de valor. ¿Por qué estabas haciendo aquí? ¿Dónde está tu móvil y tu bolso? ¿Cómo que lo has perdido? Pero, a ver, ¿dónde estabas? Jamás podemos llegar a hacer eso. Y esto es algo que también lo comentaba Miguel, que es muy importante tener en cuenta. Muchas veces, tras un desastre, se tira mucho de voluntarios. ¿Qué ocurre? Que los voluntarios, a veces, por desgracia, no tienen ni la preparación ni la experiencia suficiente para atender a víctimas. Y hay veces que menos a una víctima del terrorismo. Porque la buena voluntad, el ser buena persona, jamás, nunca puede suplir una formación especializada y de entrenamiento. Los voluntarios, hay veces que no solamente es que no prestan la ayuda psicológica necesaria, sino que sufren trastornos psicopatológicos a consecuencia del impacto. Esta es una tabla que lo refleja. Aquí se ven diferentes tablas con diferentes datos de prevalencia. Si os fijáis en la tabla que está con un cuadrado rojo, son los datos de prevalencia de que la población general no afecta. Es decir, cualquier persona que no ha estado expuesta de forma directa a un atentado terrorista, tenga probabilidad en su vida de tener un estrés postraumático, un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. Y ahora quiero que os fijéis en el personal de atención. Es el personal de atención. En muchos casos son voluntarios. La prevalencia de tener un trastorno de estrés postraumático aumenta hasta un 17%, teniendo en cuenta que mucho de este personal de emergencia es personal formado. Pues todo esto imaginaros cuando no están formados. Os voy a contar un breve caso. En terapia tuve una vez a un voluntario. Era un voluntario que había estado en los atentados del 11M. Su función era recibir a los familiares y ofrecerles agua, café, mantas. Y dice que él se acercó a una familia y le dio un vaso de agua. La madre estaba llorando desconsoladamente porque no sabía dónde estaba su hijo. Dice, yo creo que no lo tenía que hacer, pero en ese momento me salió. Le agarré del brazo y le dije, no se preocupe señora, seguro que va a salir todo bien. La madre le agarró y le dijo, por favor, prométemelo. El chico siempre me contaba, me quedé bloqueado, pero en ese momento creo que hizo lo que muchos de nosotros haríamos. Le agarró del brazo y le dijo, no se preocupe señora, su hijo seguro que está con vida. A la hora y media le llamaron por megafonía porque habían encontrado el cuerpo sin vida de su hijo. Ahora solamente quiero que penséis en la reacción y en las consecuencias, no solamente a veces para esa familia cuando sin querer en ese momento había confiado en alguien, sino también en la experiencia traumática para esa persona, que lo único, ese voluntario que había querido hacer, era prestar todo su apoyo a esa persona, pero que al no tener ni la formación ni la experiencia no lo había hecho del todo bien. En el plan de emergencia, como decía Miguel, hay diferentes los criterios básicos, las funciones, pero nosotros también, sobre todo porque va dirigido para los psicólogos o para los profesionales que trabajan directamente con las víctimas, creamos diferentes anexos para tener en cuenta. En primer lugar, porque es necesario conocer y tener en cuenta varios aspectos. Uno, las personas que están involucradas en un atentado, familiares, allegados, heridos, sufren consecuencias psicopatológicas que en casi todos los casos son reacciones normales, que en un periodo entre cuatro y seis semanas esta sintomatología suele desaparecer. Pero como no en todos los casos es así, es súper importante hacer un seguimiento continuado. Es decir, no vale con esa atención inmediata, aunque sea buena la atención, no vale solamente con ofrecerles asistencia, sino que tengo que hacer un seguimiento. Es verdad que la mayor parte de las reacciones que van a tener las víctimas son reacciones normales y que nosotros no podemos preparar a las víctimas para cómo hacer frente a un atentado, pero sí, porque somos profesionales y porque sabemos lo que van a pasar por el tipo de sintomatología, les podemos anticipar. Y os aseguro que si esta parte la hacemos correctamente, nos tenemos casi asegurado un 50% de la terapia. También es importante que los profesionales conozcan algunos de los síntomas, porque es importante que se los anticipes, porque la víctima va a tener control y seguridad sobre sí misma y sobre sus síntomas. El estado de incertidumbre, de shock, de confusión, de aturdimiento, cómo pueden aparecer imágenes intrusivas, pesadillas, o cómo es muy probable que no quiera volver a hablar de la experiencia. Seguidamente a estos síntomas es obligatorio pautarles y conocer este tipo de experiencia y sobre todo que lo conozcan las víctimas. Necesario también conocer las necesidades inmediatas y saber que muchas de las respuestas son respuestas de supervivencia. Asegurarles que lo que han vivido les va a generar una situación de desorden y, por lo tanto, sintomatología posterior. Llanto, nudo en la garganta, angustia, gritos, mareos, lamentos. Dos, los aspectos básicos de la intervención, que también aparecen anexados para que todo profesional que trabaje con este plan de emergencia lo conoce acá. Primero, volver a crearle la sensación de seguridad a la víctima, facilitar la cobertura de las necesidades básicas, tener en cuenta los sentimientos y las emociones, validar, normalizar, nunca decir a la víctima cómo debe sentirse. Y siempre, importante, cuando nos dirijamos a ella, si es presencialmente, agacharnos y estar siempre al nivel de la víctima. Si la víctima está sentada en el suelo, nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Fomentar el apoyo social. Y si no tiene ese apoyo social, se lo tenemos que asegurar nosotros mismos. Ser eficientes con la información. Dar a los heridos y a los familiares una información precisa y clara de lo ocurrido. Pero hay muchas veces que no es necesario meternos en detalles. Animarnos a resolver los problemas prácticos. Cómo conocer, cómo avisar al trabajo, cómo hacer cualquier tipo de trámites. No hacer promesas que no se puedan cumplir y animar a los heridos no muy graves en el momento que nosotros tengamos que intervenir de forma directa a que ayuden a otros. Importante, lo que he comentado antes, realizar un seguimiento de los casos. También tenemos desarrollados, cuando hay intervención con menores, cómo se puede o se tiene que notificar una muerte. Y material inmediata, la que es la psicoeducación, que se he dicho antes que es muy importante y que nos aseguramos muchas veces un éxito en la terapia. ¿Cómo intervenimos en el atentado en concreto de Barcelona y Cambrils de agosto? Desde el Departamento Internacional hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta con los nuevos atentados, que es la transnacionalidad. Es decir, en el atentado de Barcelona y Cambrils, 17 personas fueron asesinadas y más de 100 heridos. 100 heridos que pertenecían a más de 35 nacionalidades. Por ello, desde el Departamento Internacional de la UBT elaboramos un documento, que fuera en español, en francés y en inglés, con información sobre los consulados, sobre la tramitación, sobre ayudas psicológicas, teléfonos de contacto y de emergencia. Mantuvimos contacto con las asociaciones internacionales y con psicólogos y profesionales para poder remitirlos allí. Toda la información es de acceso público y de interés para todas las víctimas y todos los familiares. Directamente la información se encuentra en esta página web www.epaz.org. Esto es un poco lo que os venía a contar anteriormente, la información que tenemos. Tenemos teléfonos de los consulados de emergencia, de la asistencia psicológica 24 horas, del tema de la ley, cómo pueden personarse en un procedimiento penal, el inicio del procedimiento, que eso lo contará ahora Antonio. Y desde el Departamento Psicológico pusimos un teléfono de emergencias que funcionaba 24 horas al día, los siete días de la semana. Hasta el momento hemos recibido más de 30 llamadas a las que semanalmente, aunque no es cierto en todos los casos, porque lo hacemos en base a cómo se vaya encontrando la víctima y sus familiares, les hacemos un seguimiento más o menos cada tres días o cada semana. Os lo he comentado. En muchos de los casos que llamaron en las 24 horas, 72 horas siguientes al atentado, muchos de ellos ya les hemos puesto en seguimientos a largo plazo. Los teléfonos los mantenemos dos meses, es decir, mañana es cuando finalizaría, aunque seguramente lo tengamos abierto, la página web o los teléfonos de la OBT están siempre para todo el mundo. Ofrecemos a las personas que llaman un desahogo emocional, se les ofrecen pautas concretas para que no lleguen en el medio o largo plazo a desarrollar un trastorno estrés postraumático. Importantísimo lo que os he comentado antes, el seguimiento semanal y la coordinación con profesionales, entidades o asociaciones extranjeras, en el ámbito sobre todo de la psicología y de la psiquiatría. Todo esto, la importancia de los seguimientos es porque se ha demostrado que es útil y que es eficaz. Después de la emergencia, los problemas de salud mental requieren la atención durante un periodo de tiempo prolongado. Por eso, la importancia de poner protocolos específicos de atención en la emergencia a las víctimas del terrorismo. Así que lo que hagamos hoy repercutirá mañana en nosotros mismos, en los que nos rodean y en el mundo entero. Así que gracias y les dejo con Antonio. Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Guerrero Maroto, soy abogado colegiado perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y desde el año 2010 represento los intereses de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en los procedimientos penales que se siguen en la Audiencia Nacional defendiendo al colectivo de víctimas junto con mi compañera Carmen Ladrón de Guevara. La Asociación Víctimas del Terrorismo está personada aproximadamente en más de un centenar de procedimientos que se siguen por delitos de terrorismo, muchos de ellos contra miembros de la organización terrorista ETA y, desgraciadamente, en las últimas fechas en procedimientos que se siguen contra lo que se denomina el terrorismo yihadista, que es la amenaza que en materia de terrorismo principalmente tenemos en estos momentos en nuestro país. Mis compañeros, os han hablado de diferentes aspectos y cuáles son los protocolos de actuación que se realizan desde la Asociación Víctima del Terrorismo, tanto con carácter general como Natalia, lo he hecho desde el punto de vista psicológico. Yo lo que voy a hacer ahora es brevemente explicaros cuál es la actuación que realiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo desde un punto de vista jurídico para personarse en los procedimientos penales y luego específicamente la labor que ha realizado la Asociación en este último atentado de Cambrils y Barcelona para personarse y estar presente en las diligencias penales que actualmente están abiertas en el Juárez Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. También voy a remitirme brevemente cuáles son los preceptos logales y la actuación que no ya el colectivo de víctimas, sino la propia víctima con carácter particular puede realizar, puesto que no solo es la asociación como colectivo o cualquier asociación, sea de víctimas o de otro tipo de cuestiones, pueden realizar en un procedimiento, sino que también la propia víctima como perjudicado directo por un atentado puede personarse en el procedimiento. Los preceptos legales que regulan o que permiten que las víctimas puedan personarse en un procedimiento penal están recogidas en dos leyes. Una con carácter general, que es la ley de enjuiciamiento criminal. El artículo 109, 110 y siguientes regula la posibilidad que tiene la víctima como ofendido, como perjudicado directo por el delito de poder personarse en un procedimiento cuando ha sufrido personalmente o alguno de sus familiares un atentado terrorista. Y desde hace dos años existe otra ley, que es la ley 4-2015, que es la ley del Estatuto de la Víctima, que también recoge y amplía el catálogo de derechos, digamos, procesales que tiene la víctima en un procedimiento. Hasta hace dos años la víctima solo se podía personar en lo que es el procedimiento penal, es decir, desde que se inicia hasta que termina con una sentencia. Una vez que había una sentencia y una persona resultaba condenada a una pena de prisión, en ese momento la víctima no podía seguir personada en el procedimiento y ya solo era el Estado y la víctima la que mantenían esa relación y, perdón, el Estado y el condenado los que mantenían esa relación sin que la víctima pudiera siquiera estar informada de los avatares procesales o qué es lo que ocurría con esa persona. Si ese terrorista tenía un permiso penitenciario, si ese terrorista era escarcelado y demás, la víctima en ningún caso estaba informada. Desde hace dos años esta ley de estatuto de la víctima lo que permite es que la víctima pueda personarse en la última fase del procedimiento, en la fase de ejecución, e incluso pueda hacer alegaciones ante determinadas concesiones penitenciarias que permiten adelantar la puesta en libertad del terrorista. Esa ley, a nuestro juicio, siempre lo hemos dicho, y desde la asociación se hicieron las enmiendas oportunas, nos parece insuficiente, pero sí hemos de reconocer que supone un avance importante por cuanto, reitero, la víctima siempre va a poder estar informada, incluso va a poder hacer alegaciones en determinadas partes del proceso referidos a la ejecución. Por lo que se refiere a la personación en el procedimiento, aquí tenemos que distinguir, como os he dicho, lo que es la asociación víctimas del terrorismo como colectivo de lo que es la víctima individualmente. El colectivo de víctimas, para poder personarse en un procedimiento, y así lo hemos hecho en el procedimiento de estos atentados últimos, tiene que personarse como acusación popular. La víctima directa, el perjudicado por el delito, tiene otra denominación y es como acusación popular. Consecuentemente, la UBT lo que hace en todos estos procedimientos donde estamos personados es personarse como acusación popular, que está regulado en el artículo 270, ley de unjecimiento criminal, y lo que dice es que cualquier ciudadano, aunque no sea ofendido por el delito, puede personarse en un procedimiento penal e instar la acción de la justicia mediante una querella criminal. De tal manera que cualquiera de nosotros, aunque no seamos directamente perjudicados por un delito, y más allá no solo ceñido al tema de terrorismo, puede personarse en cualquier procedimiento penal ejerciendo lo que se llama la acusación popular, que, repito, es cuando el colectivo, la persona que presenta, no es el directamente ofendido por el delito, sino que por cualquier otro tipo de motivaciones, pretende o quiere estar personado en un determinado procedimiento. Nosotros, como colectivo, nos personamos, como os he dicho, en la mayoría de los procedimientos de terrorismo, defendemos los intereses del colectivo de las víctimas del terrorismo, más allá que luego, independientemente, cualquier víctima pueda paralelamente ejercitar las secciones penales de manera individual en ese tipo de procedimientos. El mecanismo que la ley obliga a los colectivos de víctimas para poder personarse en un procedimiento es, como ha dicho la alcaldesa en la introducción de estas jornadas, es la presentación de una querella. Y es lo que la Asociación Víctima del Terrorismo hizo al día siguiente, el día 18 de agosto, con motivo de estos atentados que tuvieron lugar en Barcelona y en Cambrils. Aquí tenemos una peculiaridad. Habrá, me imagino, estudiantes de derecho y a lo mejor hay algún abogado en ejercicio. Cuando los estudiantes seáis abogados, normalmente, cuando uno va a presentar una denuncia o va a presentar una querella, lo que recibe es una serie de documentación, tiene una reunión con su cliente, le explica lo que le ha ocurrido, le da una documentación, se estudia y con todos esos datos se hace una composición de lugar y se presenta lo que es la querella criminal. Nosotros, en nuestro caso, en la Asociación Víctima del Terrorismo, no tenemos esa facilidad. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos la querella el día siguiente, el día 18. Y, en aquel momento, la información que se tiene, como se tiene en la mayoría de los atentados terroristas al inicio, es una información muy confusa. Uno está en su casa tranquilamente, le empiezan a saltar alertas en el teléfono sobre lo que ha ocurrido y, bueno, pues hay mucha información, la información fluctúa, se dice una cosa, se dicen otras, pero la asociación tiene que actuar. Y, consecuentemente, nosotros tenemos que presentar esa querella de manera inmediata, lo hicimos a las diez y media de la mañana del día siguiente, y para eso lo único que tenemos son las informaciones que van apareciendo en los medios de comunicación. Es importante también reseñar que en ese primer momento, como es lógico, todas las investigaciones que se están realizando en torno al atentado son investigaciones secretas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen acceso, no ya a la gente, a los ciudadanos en general, sino que ni siquiera las partes que se personan en un procedimiento pueden tener acceso a esas actuaciones y tiene una lógica. Es evidente que si alguien se persona o el abogado de una persona que ha sido detenida en el procedimiento y tiene acceso a las actuaciones puede frustrar la investigación y puede hacer que no sean detenidas a lo mejor otro tipo de personas. En este caso concreto, las actuaciones han pasado dos meses de los atentados, siguen estando secretas de actuaciones. Hace unos días se detuvo a otra persona que también ha ingresado en prisión. Actualmente hay en prisión provisional por estos atentados tres personas, los dos que fueron detenidos inicialmente y un tercero. Entonces, en este tipo de atentados, de esa complejidad, lógicamente siempre existen muchas actuaciones, muchos flecos que hay que tratar de averiguar y de solucionar, y por eso es por lo que se decreta el secreto de las actuaciones, que está regulado en el artículo 302 de la ley de juicio criminal, y eso permite a los investigadores que nadie pueda tener acceso, nada más que el juez y el ministerio fiscal, a lo que se esté investigando para evitar que se frustren los fines de la investigación y que se pueda averiguar la totalidad de lo ocurrido. En este concreto caso, entiendo que se estarán haciendo averiguaciones sobre la finca donde se encuentran los explosivos, los viajes que hicieron los terroristas los días previos a París, si tuvieron algún tipo de contacto con otras personas que les pudieran ayudar a la comisión de estos hechos, también el viaje que hizo previamente el imán de la mezquita, es decir, hay todavía una serie de actuaciones que es necesario averiguar y profundizar, y por eso es por lo que se hace el secreto de actuaciones. Y de ahí la dificultad que la Asociación de Víctimas al Terrorismo tiene cuando se persona en ese procedimiento, porque realmente tenemos muy pocos datos. Una vez que la asociación se persona, lo que dice la ley es que cabe la posibilidad de agrupar las personaciones de varios colectivos de víctimas en una sola defensa y representación. Es decir, aquí cabe la posibilidad, o en este caso se han personado distintas asociaciones de víctimas, sindicatos de policías, sindicatos de guardias civiles, que pretenden todos acceder bajo la figura de la acusación popular al procedimiento, porque no son directamente perjudicados por el delito. Entonces, la ley también permite la posibilidad de agrupar esas personaciones para que no haya cinco o seis colectivos con cinco o seis abogados o cinco o seis procuradores personados en el procedimiento. Eso, la finalidad es que haya un buen orden en el proceso y evitar lo que se llama la evitación de las dilaciones indebidas. Es decir, que la investigación del procedimiento se ternice y dure muchísimo tiempo, porque eso precisamente lo que puede hacer es beneficiar a los terroristas, en este caso, que pueden verse agraciados con la apreciación de una circunstancia que atenúa su responsabilidad criminal, que está recogida expresamente en el artículo 21.6 del Código Penal, que es la dilación injustificada del procedimiento. Si hay muchas personaciones y cada uno empieza a pedir diligencias de investigación, eso puede hacer que el procedimiento se perpetúe tarde mucho y eso precisamente lo que puede, repito, es beneficiar al prohibidorista por esa circunstancia. Y ahí se, a veces, lo que se hace es agrupar. Y, del mismo modo, lo que también establece la ley es la imposición de una fianza, es decir, cualquier colectivo, en este caso la asociación de víctima del terrorismo, cuando se persona en un procedimiento ejerciendo esa acusación popular, la ley establece que se le tiene que imponer una fianza, que tiene que pagar una cantidad de dinero en metálico o a través de un aval bancario para posibilitar su actuación en el procedimiento. La finalidad es evitar acusaciones temerarias, acusaciones infundadas, este tipo de cuestiones que nunca ha sido lo que ha realizado la asociación de víctima del terrorismo, pero en otro tipo de procedimientos, a lo mejor en alguna ocasión ha ocurrido, y para evitar esas circunstancias es por lo que se hace esa imposición de fianza que debe ser proporcionada. Tiene que ser una fianza que no suponga una cantidad de dinero que impida, en este caso, a la asociación de víctima del terrorismo o cualquier persona en general, la posibilidad de personarse en el procedimiento. Yo siempre recalco la importancia de que la víctima, ya sea a través de… con carácter general, a través del colectivo de víctimas o a través personal, debe estar personada en el procedimiento. No ya para reclamar la indemnización que legalmente le pueda corresponder por las lesiones que ha podido sufrir o por el fallecimiento de un familiar, sino porque la víctima tiene que saber, tiene que estar informada de todos los anatares procesales que existen en el procedimiento. Tiene que saber cuándo se va a juzgar a la persona que presuntamente ha cometido el hecho. Tiene que saber qué es lo que se le pide a ese terrorista, las penas privativas de libertad que se le pide, las diligencias de investigación que se han practicado, las pruebas que existen a favor o en contra. Yo me he encontrado, actualmente no, pero al principio de empezar a prestar los servicios en la asociación, de personas que venían y se habían enterado de la fecha del juicio o de que se había enjuiciado al asesino de su familiar porque la habían visto en el telediario a la de comer. Y eso me parece que es una auténtica barbaridad. Es decir, no es posible que una víctima, ya Natalia he hecho referencia anteriormente, pero sepa cuando se sienta a comer a las tres de la tarde delante del televisor que esa misma mañana se ha juzgado al presunto asesino de la persona, del familiar de esa víctima. Eso me parece una situación intolerable que, afortunadamente, ya no se da, pero que hace unos años eso ocurría y no ocurría con carácter excepcional, sino que ocurría con frecuencia. Y de ahí la importancia de que la víctima esté personada en el procedimiento y pueda actuar. Y ya para finalizar, más allá de esta actuación procesal que ha realizado la UBT en los atractores de Cabril, que tampoco puedo explicar mucho más porque no, de momento, las actuaciones están secretas. Es decir, se sigue la investigación. Nosotros hemos presentado nuestro escrito de personación ahí y, mientras las actuaciones estén secretas, no tenemos acceso al procedimiento y no sabemos nada más que lo que puede publicarse por informaciones periodísticas. Pero lo importante es que la asociación de víctimas, al día siguiente de la Comisión de los Atentados, y con esas limitaciones que os he dicho, ya estaba personada en el procedimiento, y desde ese momento estamos ya a disposición del juzgado para poder coadyuvar en la Administración de Justicia e intentar depurar las responsabilidades. Pero, aparte, como os he dicho, desde la asociación víctima del terrorismo colectivo, la propia víctima también puede personarse de manera particular en el procedimiento. En este caso, el Estatuto de la Víctima, el artículo 11, establece la posibilidad de cualquier víctima, ya con carácter individual y como perjudicado por el delito, no como colectivo, depersonarse y ejercer las acciones civiles y penales que legalmente le corresponde, es decir, ejercer las acciones penales, solicitar una determinada pena, así de las diligencias de investigación que se ha practicado, a indicios racionales de criminalidad que permitan sentar en el banquillo en un juicio a una persona, y reclamar también la indemnización que legalmente le corresponda en función de unos baremos que están recogidos en la Ley de Soledad de Víctimas del Terrorismo. De la misma manera, tiene, como os he dicho, posibilidad de comparecer ante los tribunales e instar aquellas diligencias de investigación que entienda que son oportunas y que sirvan para poder depurar una calificación jurídica y que permitan sentar en el banquillo a una determinada persona contra la cual, como os he dicho, existan indicios de que ha podido cometer ese hecho. ¿Cómo es la personación de la víctima con carácter individual? Pues existe en dos formas. La primera es el ofrecimiento de acción. Es decir, cualquier víctima, una vez que se realiza un atentado terrorista y una vez que se inician las investigaciones judiciales, el propio juzgado, el letrado de la Administración de Justicia, antiguamente el secretario judicial, es la persona encargada de notificar a todas las víctimas y de hacerle lo que se llama el ofrecimiento de acción. Es decir, darle la posibilidad de personarse en ese procedimiento penal. Hay que hacerlo con un abogado y con un procurador y eso permite a la víctima con carácter individual estar personado y solicitar, como les digo, cualquier tipo de actuación. Y también en ese ofrecimiento de acciones lo que se le permite, lo que se le informa a la víctima es la posibilidad que tiene de reclamar. Es decir, de reclamar las indemnizaciones que legalmente le correspondan como consecuencia de los hechos realizados. La víctima no tiene la obligación de personarse con carácter individual en el procedimiento. Si no lo hace, eso no implica que ni renuncie a la indemnización que legalmente le pueda corresponder. Simplemente lo que hace es no estar presente de una manera activa en el procedimiento, pero está el Ministerio Fiscal, que es el defensor de la legalidad, que es un funcionario público, que es la persona que va a realizar, o la institución que va a realizar esa acusación con carácter público contra esa persona. La diferencia es que el Ministerio Fiscal, lógicamente, no puede estar informando a todas las víctimas de los avatares procesales existentes concretos y ahí la víctima tiene cierta desinformación porque no está tan informada como si está personada en el procedimiento con un abogado y con un procurador. La otra posibilidad que existe es que sin necesidad de ese oficimiento de acciones, igual que el colectivo o la Asociación de Víctimas presenta una querella y se persona en el procedimiento, las propias víctimas también pueden presentar una querella, pueden presentar un escrito de personación una vez que esté iniciado el procedimiento y en ese momento y siempre que acrediten que tienen esa condición, lógicamente, tienen que aportar algún documento que acrediten que son víctimas del atentado concreto en el cual pretendan personarse y ese escrito es lo que hace que puedan personarse. Ya para finalizar, deciros que las víctimas del terrorismo también puede personas en el procedimiento bajo lo que se denomina asistencia jurídica gratuita. La asistencia jurídica gratuita significa que personas que tienen una capacidad económica no elevada tienen derecho a tener un abogado especializado de un turno, del turno de oficio, que gratuitamente les va a asesorar y les va a defender en ese procedimiento. En el caso de las víctimas del terrorismo, las víctimas del terrorismo por ese estatuto que tienen independientemente de su capacidad económica también tienen la posibilidad de personarse en ese procedimiento bajo la designación de un letrado del turno de oficio que de manera gratuita les va a representar en ese procedimiento. La otra opción que tienen también es la designación de un abogado de su libre designación, un abogado de confianza o finalmente también a través de la asociación de víctimas del terrorismo estamos allí dos personas que asesoramos también a la víctima nos podemos personar en su nombre de manera individual pero independientemente de eso también lo que se hace es una labor activa de asesoramiento previo en las fases incipientes de la investigación para resolver todas aquellas dudas que en un determinado momento puedan tener estas personas cara a la personación del procedimiento. Y ya para finalizar reiterar que la víctima para mí es la gran olvidada del proceso penal siempre se habla de los derechos de los detenidos y de los presos tengo derechos han vulnerado mis derechos pero la víctima también es una persona que tiene derechos que tiene derechos y es la gran olvidada porque siempre se tiende a proteger en las instancias judiciales los derechos de los terroristas en este caso de las personas que están siendo enjuiciadas y no se hace tanto caso al derecho de las víctimas y las víctimas del terrorismo en este caso en particular son olvidados en el proceso y por eso yo siempre digo que es muy importante que la víctima esté personada en el procedimiento y pueda estar y coayuvar a la administración de justicia. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ahora tenemos bueno tenéis diez minutillos para preguntar lo que queráis cualquier duda aquí estamos Mi pregunta es para don Antonio le quería preguntar si podía concretar un poquito más cuáles son esos intereses nos podemos hacer una idea pero los intereses a la hora de representar a un colectivo como la UBT Vamos a ver la Asociación Víctima del Terrorismo es el colectivo de víctimas más importante que existe ahora mismo en nuestro país creo que son más de cuatro mil personas está personado en la inmensa mayoría de los procedimientos importantes que se han seguido por terrorismo en nuestro país procedimientos contra partidos políticos como pudiera ser Batasuna de todo lo que es el entramado de la organización terrorista ETA ha estado personado en los procedimientos en lo que es el caso Faisán en una delación que hubo por parte de unos policías a miembros de la organización terrorista que tuvo mucha repercusión mediática aparte en todos los atentados entonces el colectivo de víctimas creo en este caso la asociación de víctimas del terrorismo debe de estar personada en ese tipo de procedimientos porque representa los intereses de un colectivo muy amplio de víctimas es decir la víctima del terrorismo puede personarse o puede no personarse hay víctimas que no desean estar personadas en el procedimiento hay víctimas que el hecho de personarse en un procedimiento pueden hacerlas reexperimentar una situación ha hablado Natalia de eso a nivel psicológico y hay víctimas que no quieren o ir para nada de la misma manera que yo desde luego cuando hay un juicio siempre a la víctima se le avisa por si quiere acudir y hay víctimas que van y otras que no van yo siempre aviso digo puede usted venir pero va a escuchar cosas que no le van a gustar y cosas muy duras e imágenes muy duras y entonces hay gente que es legítimo que no quiera estar presente y ante eso el colectivo que defiende los intereses generales de todas las víctimas más allá del interés particular de cada uno creo que es muy importante que estén personados que esté personada en este caso en todo este tipo de procedimientos no ya porque desde siempre lo ha hecho así sino porque la UBT mira principalmente por sus víctimas en distintos aspectos en aspectos psicológicos y desde el punto de vista jurídico para que la víctima esté arropada se sienta protegida se sienta que se ha intentado o que se hace justicia es importante que el colectivo en ese caso esté personada para que la víctima si individualmente no lo quiera hacer pues que pueda estar independientemente la víctima puede estar en muchos casos donde está personada la sociedad de víctimas y hay víctimas asociados de la UBT o no asociados que también está pero creo que la defensa del colectivo implica que la asociación tiene que estar personada en todo este tipo de procedimientos no sé si he contestado a su pregunta son dos preguntas una de concepto ¿qué diferencia hay entre transnacionalidad e internacionalidad? y la segunda yo en reencarnaciones anteriores estuve de subdirector general de bioética de información y atención al paciente en el 11M entonces ahí después hicimos una serie de evaluación de cuáles habían sido los errores que habían sido muchos sobre todo no en la actuación sanitaria la actuación sanitaria fue impecable pero sí en la actuación de comunicación con las víctimas el tener 30 o 40 mil personas dando vueltas toda la noche por los distintos hospitales y eso nos llevó a distintas circunstancias y a distintas cosas una de las más concretas fue a crear un teléfono tierra cabeza a cola con todos los centros de atención al paciente para que la información fuera verídica y única lo que se estaban dando unas informaciones saturadas pero no voy a eso sino a la coordinación con las distintas administraciones para tener protocolo de actuación común es decir el mismo protocolo que se puede establecer en las víctimas del terrorismo puede suceder en una gran catástrofe se llame como se llame Muchas gracias respondiendo a la primera pregunta es verdad que el término transnacionalidad o internacional es un poco lo mismo sí que es verdad que lo que se dice es que se aplica a por ejemplo un atentado en España como afecta más allá de la nación española se habla de que afecta también a otras naciones en el fondo es un poco es un poco lo mismo y respecto a la segunda pregunta ¿vale? a la parte un poco de la coordinación y un poco a ese aspecto yo sí que es verdad que creo que lo que se tienen que dar son pautas muy específicas y pautas muy concretas para todo personal que trabaje de una forma directa con las víctimas creo que atentados masivos como el 11M Bataclan incluso el de Barcelona son muy 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 difíciles de coordinar y de manejar pero sí que es cierto que creo que si los profesionales tienen pautas específicas creo que la labor que se hace para las víctimas y para ellos mismos es muchísimo mejor y creo que me dejo algo de la pregunta que me ha hecho ¿verdad? sí decía yo la parte y la parte de unificación o sea no solo la formación del profesional que afortunadamente yo tengo una teoría y es que afortunadamente se cayeron los móviles y entonces desde servicios centrales no pudimos dar contraórdenes ¿no? y entonces todos los profesionales sanitarios sabían lo que tenían que hacer pero yo creo que esa coordinación a todos los niveles dependiendo o sea no solo valorando la valoración de la asociación de las víctimas del terrorismo por su experiencia y por su implicación es tremendamente importante pero se ha puesto en el órgano administrativo correspondiente no solo se ha pedido o sea yo a mí como administración siempre me cuesta que una asociación me exija pero evidentemente hay momentos en que hay que exigir esa coordinación y esos planes pormenorizados Alcalde te voy a contestar yo esto es algo que llevamos peleando muchos años como yo he dicho antes en mi exposición la ley 29 barra 2011 es la que más marca este tema o sea lo que es el protocolo de actuación después de un atentado terrorista está marcado por ley y luego tiene que haber un desarrollo reglamentario hay un reglamento que lo tiene que desarrollar nosotros llevamos años colaborando tienes a tu lado a la directora de la oficina de apoyo del ministerio del interior que son los encargados de llevar a cabo esto un protocolo de actuación después de un atentado terrorista como bien intentamos hacer además desarrollando las leyes a las diferentes leyes autonómicas que hay también intentamos coordinarnos y que sea algo que en esta ley de Madrid lleva Cristina Cifuentes y que hemos hecho mucho por desarrollar que haya un protocolo en Madrid importante que si se apruebará la ley en un año esté desarrollado lo haremos con con Carlos y que esperamos que sea algo que sea una realidad es complicado y nosotros aportamos todo lo que podemos la colaboración con el ministerio es total y lo que intentamos es que es muy difícil de coordinarlo ellos tienen sus profesionales nosotros desde el minuto uno el presidente puso a disposición del ministerio todos nuestros profesionales para poder actuar en este caso concreto de Barcelona y Cambrils pero bueno hay muchas cosas que se pueden mejorar y seguimos trabajando con ellos para mejorarlas la disposición de ellos y nuestra es total para que se hagan las cosas lo mejor posible nosotros desde el ministerio del interior en el atentado de Barcelona y Cambrils si actuamos conforme a un protocolo interno que bueno pues que llevamos que ponemos en práctica desde hace tiempo porque ya también como consecuencia de los últimos atentados con víctimas españolas en el extranjero también nos activamos y nos dirigimos a hacer el acompañamiento y la intervención directamente con las familias porque la legislación española también protege a los españoles que sufren atentados fuera entonces pues simplemente es verdad que obviamente por empezar por lo último la coordinación es mejorable nosotros nos activamos desde el momento del atentado y nos dirigimos un equipo a Barcelona ya el día siguiente con al frente del cual estuve yo con cinco trabajadoras sociales y desde allí pues hicimos pues montamos una oficina a la delegación de gobierno e hicimos también pues unas visitas a todos los hospitales en coordinación con la con la administración sanitaria catalana que bueno efectivamente el ejercicio por parte de cada una de las administraciones públicas de sus competencias y no se le escapa a nadie el hecho de que fuese en Cataluña pues podía haber resultado más sencillo pero finalmente fue posible una coordinación y nosotros pudimos atender a todas las víctimas in situ y bueno posteriormente se han hecho ya también visitas domiciliarias a las víctimas que estaban de alta es cierto al hilo de lo que señalaba Natalia que al haber tantas nacionalidades implicadas pues nosotros estuvimos muy pendientes de las altas pero ahora también ha sido fundamental y ahí entra en juego otro otro actor en la coordinación con los consulados porque la inmensa mayoría de las el 90% de las víctimas heridas en Barcelona y Cambrils son extranjeros y por lo tanto ya han sido repatriados a sus a sus domicilios y pero esa coordinación permanece o directamente con las víctimas o con los consulados porque también las dificultades a veces del idioma pues hacen que hay una una barrera que intentamos alimentar con los consulados todo a partir de aquí nosotros también haremos un informe de evaluación y todo lo que sea coordinarnos y mejorar los protocolos pues estamos abiertos claro está hola a mí me gustaría preguntar sobre la formación específica de esos psicólogos que decís que son los que tienen que actuar comparado con los voluntarios si son bueno entiendo que son psicólogos profesionales que han hecho una formación específica no sé si están en plantilla en la asociación o si tienen su trabajo aparte pero como tienen esa formación específica puntualmente colaboran cuando hay un atentado como quiénes son cómo se forman un poco más sobre eso bueno muchas gracias todos los psicólogos que trabajamos tanto en los que estamos en plantilla antes lo ha comentado Miguel en el año 2012 la asociación de víctimas del terrorismo hizo un convenio con la universidad Complutense de Madrid en la formación específica integral a víctimas del terrorismo para psicólogos muchos de ellos trabajamos en plantilla directamente con la asociación y otros trabajan directamente en la universidad Complutense de Madrid y son los que si cuando nosotros nos desplazamos por las diferentes comunidades autónomas para ofrecer la asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo generalmente somos nosotros los que los coordinamos y son ellos los que se desplazan para las evaluaciones y el tratamiento psicológico posterior la formación la formación desde el año es decir todos los psicólogos necesitan estar colegiados haber tenido una una formación superior algún tipo de máster pero todos 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 tienen una el diploma realizado que se realiza en la universidad Complutense de Madrid junto con la AVT en formación y asistencia integral a víctimas del terrorismo que se ha hecho ya que esta es la cuarta edición es un diploma de formación continua de unas 100 horas tanto teóricas como prácticas sobre todo porque hay determinados aspectos que una víctima del terrorismo se diferencia de una víctima de cualquier otro suceso traumático solamente por el concepto en sí mismo por el proceso de horror de terror el daño colectivo que se genera porque es un atentado contra el estado de derecho pero también por las secuelas psicológicas la intencionalidad del daño en muchos casos es una de las características que luego marca las secuelas psicológicas posteriores así como el contexto el tipo de la autoría el tipo de atentado el tipo de víctimas mortales etcétera por eso hacemos un diploma de formación específica en la atención integral a víctimas con la atención de un víctima de un víctima que no lo haga